Venimos hoy a tu altar a cantarte al Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comandante del Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Hermanas y hermanos, hoy el Señor nos invita a considerar muchísimo más los bienes de alguien arriba, donde Él mismo está, pero no despreciando los de aquí abajo, sino, sobre todo, buscando los bienes que nos traen la salvación, que nos traen la vida. Al empezar nuestra Eucaristía, pidámosle que nos ayude a buscarle siempre, a fin de que poseamos el reino del cielo. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, conciernos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios «Hermanos, ojalá me toleráis seis unos cuantos desvaríos, bueno, ya sé que me lo toleráis. Tengo celos de vosotros, los celos de Dios. Quise desposaros con un solo marido presentándoos a Cristo como una virgen fiel, pero me temo que igual que la serpiente sedujo a Eva con su austucia, se pervierta vuestro modo de pensar y abandone la entrega y fidelidad a Cristo». Se presenta cualquiera predicando un Jesús diferente del que yo predico. Os propone un espíritu diferente del que recibisteis y un Evangelio diferente del que aceptasteis. Y lo toleráis tranquilos. ¿En qué soy yo menos que esos superapóstoles? En el hablar soy inculto, de acuerdo, pero en el saber no, como os lo he demostrado siempre y en todo. Hice mal en abajarme para elevaros a vosotros. Lo digo porque os anuncié de valde el Evangelio de Dios. Para estar a vuestro servicio, tuve que saquear a otras comunidades aceptando un subsidio. Mientras estuve con vosotros, aunque pasara necesidad, no me aproveché de nadie. Los hermanos que llegaron de Macedonia pagaron mis cuentas. Mi norma fue y seguirá siendo no seros gravosos en nada. Tan verdad como que soy cristiano, que nadie en toda Grecia me quitará esta satisfacción. ¿Por qué? Porque no os quiero. Bien lo sabe Dios. Palabra de Dios. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Doe gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la Asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para que los que los aman. Justicia y verdad son las obras de manos del Señor. Esplendor y belleza son sus obras. Generación dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Justicia y verdad son las obras de las manos del Señor. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han cumplido con verdad y rectitud. Justicia y verdad son las obras de sus manos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tus preceptos, Señor, merecen confianza. Son estables para siempre jamás. ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando recéis, no uséis muchas palabras como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les darán caso. no seáis con ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis. Vosotros rezad así. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy el pan nuestro, danos hoy el pan nuestro, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. porque si perdonéis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros, pero si no perdonéis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy San Pablo nos invita a dejarnos en las manos de Dios con la fe. A dejarnos guiar por la palabra del Señor. A dejarnos vivir por la fe, por el amor. Porque ante la palabra del Señor en la vida cristiana no caben orgullos y orgullos humanos, sino lo que cabe es la humildad delante del Señor. Y saber que cualquier cosa que hagamos en el nombre del Señor lo hacemos por el Señor y es para el Señor y para nuestro bien. No debe ser ocasión ni motivo de orgullo por bien que hablemos, por mucho que trabajemos en la iglesia, por mucha caridad que demostremos, todo esto lo hemos de hacer por el Señor. Como hace poco nos invitaba a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Nadie es nuestro. Precisamente mañana también nos invitará a buscar los tesoros de ahí arriba donde está Cristo, donde está nuestro Dios. Muchas veces nosotros en nuestra fe, en nuestro seguimiento a Dios ponemos el orgullo humano. Ponemos el orgullo humano. es como si es como si dijéramos hace muchos años atrás cuando los niños de de mi tierra tenían niñas en los pies. Sus padres si les compraban un buen par de zapatos el par de zapatos estaba estaba bien pero en un pie con niñas no cuajaba. Podemos tener fe pero si realmente está la fe está anidada con el orgullo humano nos perdemos. Hemos de dejarnos llevar por el Espíritu del Señor que es el Espíritu de la humildad. Y precisamente nuestra oración debe ser una oración humilde una oración sencilla como hoy mismo nos dice Jesús cuando recéis no uséis muchas palabras no porque digamos muchas cosas y no porque hagamos rezos tan largos el Señor nos escuchará. el que lo hace con un buen propósito con humildad hace bien pero no por hacerlo sin tener fe sin tener buenas intenciones sin estar en contacto con el Señor habremos rezado y nos enseña a rezar sencillamente con esta oración universal esta oración que nos confirma en la fraternidad hijos de un mismo Padre Padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre no mi nombre es tu nombre que sea santificado que venga a nosotros su reino para él quiere quiere que su reino esté ya con nosotros pero nosotros que creemos en su reino que trabajamos porque queremos vivir en su reino debemos hacer lo posible entre nosotros porque ya están en coano entre nosotros trabajemos por el reino de Dios y es más la misma oración la misma oración nos deja en una situación que muchas veces no nos damos cuenta no nos damos cuenta que nos compromete si le si le pedimos perdón de nuestros pecados de nuestras culpas nosotros somos los primeros en perdonar a los demás porque Dios no nos va a perdonar si no perdonamos a los demás Dios no nos perdona porque sea él el culpable Dios no es culpable no es culpable por nuestros delitos sino somos culpables de nuestros delitos y nosotros no vamos a perdonar a los demás porque seamos culpables pueden ser culpables y nosotros teniendo razón por mucha razón que tengamos el mismo Señor nos invita y nos manda a saber perdonar a los demás aunque sean culpables de la ofensa que nos hayan hecho perdonarles aunque no creen en nosotros perdonarles aunque no nos quieran perdonarles aunque no quieran vernos en la cara perdonarles estamos por el amor cristiano obligados a perdonar a los demás y así es como podemos obtener el perdón del Señor el amor de Cristo también pasa por sabernos perdonar yo dirán hermanos al Señor que nunca abandona a los que lo invocan que nos mire con benevolencia y venga en nuestro auxilio para que todos los hombres acojan la buena nueva del Evangelio roguemos al Señor. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones, roguemos al Señor. Para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien los atienda compasivamente, roguemos al Señor. Para que Dios considera a nuestros familiares y amigos los bienes que les deseamos, roguemos al Señor. Para que conceda la vida eterna a nuestro hermano Julio, roguemos al Señor. Dios y Salvador nuestro, acepta nuestras oraciones y escucha las súplicas que tenemos presentado por todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 operation. Gracias. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad y justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en otro lugar. Señor Padre Santo, Dios troporroso y eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles, los arcángeles y todos los corros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor. Señor Padre Santo, Dios troporroso y eterno, que por amor creaste al hombre, y santo en el cielo, que por amor creaste al hombre, y santo en el cielo, que por amor creaste al hombre, Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica la Escritura y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues Padre troporroso, que envies tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tu y Señor nuestro. Él mismo, la vispera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracia, lo partió, y se lo dio diciendo, Tomad y comédanos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed troporros de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y la muerte en cruz, ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el Espíritu del amor, el Espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro Obispo Luis. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos distribuir los sonidos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, especialmente de tu siervo, Julio Mario Ostor, y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios y su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, aquí Dios paró omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a rezar. Padre nuestro, paz en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como el cielo, danos hoy nuestro pan y caldía, perdón nuestras ofensas, como tan bien nosotros, pero amables que nos ofenden. No dejes caer en la tentación. Libra. Libra de todos los males, Señor, y conciéranos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vener en nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados o en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Amén. Coro de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es Jesucristo el Señor, que nos enseña hoy a saber perdonar a los demás como nuestro Dios nos perdona. Él es el color de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso lo invitaros a la cena del Señor. Señor, no se tiene que ir a hacer el caso. Unión en la palabra de Dios, que no se tiene que ir a hacer el caso. Gracias. 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 Jesús, a quien ahora veo culto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz, viendo tu gloria. Amén. Gracias. 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 Oramos. Que esta comunidad en tus misterios, Señor, expresione nuestra unión contigo, realice la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz. Gracias. 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 Gracias.